Es muy importante estar en colectivo porque tenemos mejor respuesta del gobierno, porque todo mundo funcionamos mejor, nos apoyamos, nos damos ánimos, tenemos diferentes ideas y juntas las llevamos a cabo, llevamos a cabo las búsquedas. Encuentras el apoyo tanto moral como psicológico y tienes más apoyo para encontrar e investigar tus carpetas. Yo considero que la importancia de trabajar en colectivo es que te puedes apoyar con las experiencias de las demás compañeras que ya llevan recorrido más camino. Para las personas que están comenzando esta búsqueda es algo muy difícil, pero acercándose a un colectivo van a tener el acompañamiento y la seguridad de que no están solas. No es una experiencia agradable, duele, duele todos los días, pero necesitamos tener la fuerza, tener la unión, porque si nosotros no los buscamos las autoridades difícilmente van a cumplir con su obligación de buscarlos. No se rindan, acérquense a algún colectivo para que reciban ese apoyo psicológico y orientación sobre cómo llevar su carpeta y exigir las búsquedas a los ministerios públicos.